A continuación se presentarán los dos mapas mentales hechos a partir del caso de Armando Cajas El primer mapa mental tiene como tema central Confetti S.A. y el segundo tiene como tema central Armando Cajas En el primero que es Confetti S.A. aquí se puede ver, hay varios subtemas Confetti S.A. es una empresa Tiene una planta, un espacio físico Además de eso pertenece a un mercado de alimentos, bebidas y dulces Tiene un comité ejecutivo, una vicepresidencia comercial Entre el comité ejecutivo y la vicepresidencia comercial existe una relación Ya que la vicepresidencia comercial depende directamente del comité ejecutivo El comité ejecutivo pasa las propuestas, la vicepresidencia comercial también las dirige a los que tenga encargada Confetti S.A. también tiene un director de logística Este director de logística se encuentra estrechamente relacionado con la vicepresidencia comercial Ya que el director de logística sigue Tiene que rendirle cuentas a la vicepresidencia comercial y a la vicepresidencia comercial al comité ejecutivo El director de logística está encargado del departamento de calidad de producción Las bodegas de materia prima y de producto terminado Y a su vez bajo su cargo están los jefes Los jefes de dulces, el jefe de alimentos, el jefe de transporte Confetti S.A. tiene muchos problemas Que aquí están, también tiene problemas Dentro de esos problemas están La falta de comunicación, el despacho, el cumplimiento La calidad del producto, el cumplimiento de ventas El lanzamiento de la nueva línea de dulces, el transporte y la falta de oferta Estos problemas están estrechamente relacionados con los diferentes departamentos que se describieron aquí Y cada uno de los jefes está encargado de solucionar los problemas que correspondan a su área Confetti S.A. también tiene personal Personal está compuesto por los jefes que fueron los que se mencionaron anteriormente en la parte inferior Serían estos de aquí Por la doctora Cuota Puntual, que es la de Vicepresidencia Comercial Armando Cajas, que es el director de Logística Y los encargados de la bodega de producción También están aquí Los miembros del comité ejecutivo Este sería el mapa mental que representa Confetti S.A. El segundo mapa mental Se desarrolla en torno al tema de Armando Cajas Él como persona Dentro de este mapa mental Al igual que en el que hay en Confetti hay varios temas Primero Armando Cajas Es el director De Logística de la empresa Confetti S.A. Luego Armando Cajas Se enfrenta a muchos problemas Como Los daños en el computador El cumplimiento con la cuota del mes El lanzamiento de la nueva línea Armando Cajas está a cargo de La bodega de productos de minas Y materia prima La producción El control de calidad Bajo su mano Están los jefes de dulces De transporte de bodega y alimentos Armando Cajas Es un personaje irresponsable No está atento a sus obligaciones Ya que él se le olvida Revisar como van las ventas Y por eso mismo también se enfrenta al problema De que se le daña el computador Y no puede presentar A la doctora puntual Un informe Concreto y real Además de eso Con el fin de cumplir Con el fin de dar una explicación A la doctora cuota puntual Suspende el proceso De control de calidad Para así poder Descuchar el producto rápido Sin importarle que No hubiera pasado los requisitos Armando Cajas Informa Pues informa Pues informa Sobre sus actos Y tiene que rendirle cuentas A la vicepresidencia comercial Y el comité ejecutivo Como se explicó En el mapa anterior La vicepresidencia comercial Y el comité ejecutivo Están estrechamente relacionadas La vicepresidencia comercial Depende del comité ejecutivo El comité ejecutivo Se pudiera decir Como quien manda En confeticia Este es el mapa mental Que caracteriza Armando Cajas Dentro del caso Armando Cajas Armando Cajas Armando Cajas Armando Cajas